Lucas Roldán es otra de las víctimas, también fusilado por los policías de la Comisaría 52. Su muerte fue apenas un titular irónico en la prensa. El día 6 de marzo del 2003, él trabajaba en Saenz y Alcorta, esto es Pompeya. A las 17 de la tarde de ese día fue levantado y bueno, luego fue desaparecido. Sabemos que ese mismo día fue fusilado por Policía Federal, pero para llegar a todo esto y saber bien cómo fue todo, estuvo 6 días desaparecido, lo encontramos el día 12 de marzo en la morgue judicial. Ese mismo día, el día que lo mataron a Lucas, habían robado un auto de un Fiat Dunos, Dunos se había robado y bueno, Lucas aparece muerto al lado de ese auto. Ese auto, cuando fue robado, Lucas estaba durmiendo prácticamente en su casa, o sea que jamás hubiera sido alguien que lo robó. Y bueno, ahí aparece al lado del auto, muerto, fusilado por personal policial. Obviamente, la policía inventó un enfrentamiento que jamás existió, pero que bueno, ahora hay que convencer a la jueza que aquí es, que no se quede, que no se quede con la versión policial. Ellos sabían de quién se trataba cuando fuimos a hacer la denuncia, porque se pasaban... Los 54. El comisario no quiso que nos recibieran, no me acuerdo el nombre, pero sí del oficial, que estaba queriéndonos tomar la denuncia, que es el oficial Quintana, la 34 de Pompeya. Bueno, de ahí en más con la señora con mi nuera, recorrimos la 53 comisaría, y lo encontramos a Lucas fue porque los familiares nos movimos, porque ellos en ningún momento nos daban que sí, que estarían en algún lugar, o nada. ¿La versión de los policías más allá del enfrentamiento cuál es? Es esa, es... Lucas supuestamente que iba solo... No, iba a manejar en un auto, que supuestamente iba a una velocidad superior a la normal, que la policía como que le da los de alto, y que empezaron una persecución, el local auto tenía un periodo de secuestro, y que bueno, que en realidad Lucas empezó a disparar y que la policía después repele la agresión. Siempre lo que dice la policía es que primero empiezan a disparar desde adentro y son repelentes. Es más, fuimos a la 52 de Lugano, en la cual ese día uno de los policías nos dice que podría ser ese chico que murió en un gran enfrentamiento. ¿Un gran enfrentamiento? Sí, supuestamente. Vino una cantidad de diario, en la cual yo tengo ese diario, donde dice que cayó un gran narcotraficante. Murió en Chile. Al mismo día que sucedió el hecho, el auto no quedó secuestrado. Al auto lo entregaron al mismo día. El auto tenía tiros, tenía un montón de cosas, y nada pasó, digamos. No se pudieron corroborarse asentemente porque lo entregaron al mismo día, que lo ordenó y se hizo la fiscal. En ese momento él estaba trabajando, limpiando para visas de auto, porque no tenía trabajo. Él necesitaba alimentar a su familia, tenía dos hijos, y bueno, no se podía ocupar de lo que él había estudiado, porque en ese momento no había trabajo. ¿Qué es lo que había estudiado de Luca? Luca era técnico mecánico. Había estudiado también en el Conservatorio de Música, donde todas estas cosas hubo que llevar al juzgado también para ver que no podía hacer nunca lo que los policías dicen, de un gran narcotraficante. Un gran narcotraficante. Porque si fuera narcotraficante, me parece a mí que no estaría limpiando vidrios de auto, viviría de otra manera. Los limpia vidrios de las esquinas, quizás por la urán en la casa, se convierten en un blanco fácil para los hombres de la ley. El de Luca Rolano es un caso que tiene muchos puntos en común con el de otro de sus colegas, Christian Vizalda. Christian Vizalda era un muchacho que en junio del 2002, el 7 de junio del 2002, un amigo de él, que no voy a decir el nombre, porque era menor de edad, estaban limpiando vidrios en Avellaneda, y fueron levantados por una persona y les ofreció una chanda. Y la familia tuvo noticia de qué había pasado con esto, cuando muy poco después salió por los medios de comunicación, que habían sido abatidas dos personas, uno todavía seguía atendido, el otro había sido muerto, que era su hijo, y bueno, resultó por las investigaciones que se trataban de más de tantas causas traubadas, que esto fue en Lugano, por parte del personal de la brigada de la comisaría 52. Cristian, en el 7 de junio, se fue a trabajar en la avenida Pavón y Sintocartur, limpiada para brujas de los altos, y fue como a las 2 de la tarde, se presentó un sujeto que se presentó como polaco. Y el otro hijo de puta que me robó mi grabadora de prensa gris, con todo el material restante, de todas las cronologías, más un montón de cosas personales, y estos forros de mierda que no dejaron de operar en la radio.